Heyy, burritos, bienvenidos a un episodio de su serie favorita, Pony Ronnie. Como siempre, yo soy Pony, detrás de cámara está el gran, el único de la incomparabilidad que le dicen gallina robada. Porque se lo comen escondidas. Fopio Ronnie, que el día de hoy tendremos un programa espectacular para ti. Ven, acompáñame, disfruta de esta potente marca diseñada para generar en ti. Ja, 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 let's go. Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Cuál es el secreto para estar tan bien como tú? Nada. ¿Nada? Nacer, no voy a hacer. No, yo hago lo mismo y no estoy nada bien. La suerte de algunos. La suerte de algunos, es la envidia de otros. ¿La gente te envidia mucho? Creo que sí, ¿eh? ¿Sí, no? ¿Te has pasado el huevo alguna vez? Ya, ¿cómo estás? Bien, bien, todo bien. ¿Cómo es tu nombre? Soy Pony. Pony. ¿Y a qué te dedicas, Pony? Yo entrevisto gente en la calle. Ah, mira, me está entrevistando. O sea, resulté yo entrevistándolo. Sí, sí, tenemos un canal de YouTube. No traje el celu, pero yo te sigo. ¿Sí? ¿En serio? Ah, bueno. Esta debe engañar, pero... No, eso es mentira, señores televidentes. Cuando mientes la gente, normalmente no te crees, ¿eh? No, normalmente sí me crees. No, mera, polígrafo. ¿Tú me crees? ¿Tú me crees? Yo te creía ahorita. Él me cree, entonces soy buena mintiendo, chicos. A ver, la entrevista. ¿Cómo es la que os gusta? Oigan, ¿son paisas Rolas? Somos Rolas de Bogotá. De Bogotá. Qué linda. Este es nuestro primer día en Lima. Ya también es de Bogotá, Colombia. ¿Cómo te llamas? Así es, Dana Castañeda. Mi nombre es Rosa. Dana, Dana Castañeda. Es como, qué te digo, unas preguntas rápidas para ver en cuál de los dos países, Colombia o Perú, hay lo mejor de lo que les voy a preguntar. Vale, perfecto. La cola de las chicas. Colombia. Colombia. Ay, ay, ay. Colombia. Ok. Y el acento, el acento colombiano. O sea, el peruano, lamentablemente, deben mejorarlo. Sí, sí, sí. Y las chicas. Sí, pues. Las chicas también. No, las chicas son muy tímidas. Ah, ¿sí? No son candentes como nosotras. O sea, Colombia gana. Ok, perfecto. La comida. Perú. Perú. La comida peruana es la mejor. Definitivamente, si quieren comer rico, vengan a Perú. Y si quieren comer rico, mujeres, vayan a Colombia. Salud. 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 Salud, mon ami. Bonjour, mon ami. Bonjour. ¿Cómo tal es vos? Je vais très bien, ¿y vos? Ça va, ça va bien. ¿Cuántos idiomas hablas? Ah, un buen nombre. Tres. Tres. Francés, Español, Inglés. Inglés. ¿Es cierto que en Francia uno si quiere entrar a la universidad tiene que hablar cuatro idiomas? No. ¿No es cierto? No, no es cierto. Mi profesor me ha mentido. Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿De verdad te llamas María? Sí, María. La gente se preguntará cómo sé su nombre porque lo escuché. ¿Y María no, no era alguien que se llame María? Ah, no, porque me iba a morir, pues. ¿Qué? Me pusieron María por eso, pues. ¿Qué? Pero no tiene nada que ver. Tú hubieses llamado, pues, morir, ¿no? No, no, María. No, mi mamá me lo puso así, pues. ¿Sí? ¿Por morir? No, porque, o sea, me iba a morir y dijo, ah, le voy a poner el nombre de una virgen. Ah, pero virgen. No. La verdad es que sí, la verdad es que sí. ¿Qué salió en tu huevo? Cada dos semanas creo que me pasa el huevo, la verdad. ¿Qué salió en tu huevo? Ojitos, esas cosas. Ojitos, ¿no? Como que las puntitas y todo. No te imaginas, de verdad. Me da riesgo tu pregunta, porque de verdad sí, me hago hoy estas cosas, soy rígiles y siempre termino ahí. Escúchame, ¿pero tú solita te pasas el huevo? No. ¿Te pasan huevo? Sí, si no, no funciona. Claro. Alguien te tiene que pasar huevo para que funcione. Obviamente. ¿Y quién te pasa huevo? Mi flaco. No, pues, o sea, yo también le paso. Era con sorpresa la cosa. Para entrar a la universidad, tienes que hablar francés. ¿Solo francés? Depende de la carrera que quieras hacer, pero la mayoría de la carrera son francés, entonces son francés. Pero tienes que aprender el inglés porque te sirve para ayudar en todo el mundo. Por ejemplo, si quieres hacer estudios en el comercial o quieres hacer estudios en el trabajo para comunicar con el mundo, en el inglés es importante. También si quieres endulzar chicas americanas. Americanas, inglesas. Inglesas. Estalian. ¿Te gustan más las chicas de Estados Unidos, Inglaterra o más europeas? No, yo prefiero francesas. ¿Francesas? O latinas. ¿Latinas? ¿Y por qué? Ah, porque, bueno, latinas porque tienes más alegria, están más abiertos, están más, parece más feliz. Más abiertos, sí. Más abiertos. No, no, no. Hermano, es que después de conocerte, esa gente debe quedar grado. Pero, ¿y qué te vas a morir? ¿Qué pasó? No, nada. Con depresión nomás. Ah, pero, o sea, no te puede dar depresión de la recién nacida, ¿no? Ah, antes que me iba a morir. Ah, no, era seis mecina, pues. ¿Seis mecina? Sí. Guarda. ¿Se siente en la vida o no? Sí, pues, porque mi oreja es chiquita, mira. A ver, a ver. Dice que los seis vecinos no crecen, mis papás son altos y yo mido unos 50. ¿50? Sí, 50. Dios, te quedaste bien chiquita, ¿no? Sí. ¿Hay alguna otra cosa que tengas chiquita? Sí, es el plan. ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué viste para abajo? ¿Qué? Confirmo. Ah, confirma, ya. Es que hemos estado en Medellín. Ah, pero tienes que ir a Bogotá. Y vamos a ir a Cartagena ahora. Bogotá. Sí, sí, sí. La siguiente. ¿Qué es mejor? ¿En qué país? Ya les pregunté la comida. La fiesta. Colombia. Colombia. Tienen que ir a Medellín. Bogotá es la capital del tecno. ¿Ah, sí? La capital del tecno. La capital latinoamericana del tecno. Las playas. Colombia. No sé, la verdad. Pero, no, yo conocí unas playas acá, pero siento que las mejores playas son las colombianas. Quiero ir a Trujillo. ¿Qué tal son las playas de Trujillo? Muy buenas. Muy buenas. Quiero que nos inviten, por favor, los seguidores de mi amigo, que nos inviten. Ah, ¿las pueden invitar? Del poli, del poli, a ver. ¿Ah, sí? Las invitamos nosotros, las llevamos. Mucho, güeyón. No, esos son los chilenos. Ah, la cagamos. No, la embarramos. Sí, la embarraron horrible. Eres la cagada, P. Eres la cagada, P. Ah, ¿y eso sí? No, P. La verdad. Si quieres hablarlo a los peruanos, sería, eres la cagada, P, güeyón. Eres la cagada, P. Escúchame. Hay mucha gente que nos envidia, creo. Sí, yo creo que sí, ¿no? Eso de pasar y que te pase un huevo, bueno, a cualquiera le da cólera, ¿no? ¿Y a él qué tal le sale el huevo? Igualito que a mí. ¿Sí? Más envidio, le envían más al que el micro. No te creo, pero ¿qué tiene este señor para que lo envíen tanto? Ay, larga historia. Dinero, belleza, éxito. De todo, de todo tiene. Estás con un tipazo, entonces. Sí. ¿No se llama poli, de casualidad? No. ¿No? ¿Ronnie? Menos. Ese sí, Nika. No, yo tampoco el agua. Tú sabes que en Perú hay una leyenda, hay un mito. Que les Hommes du Chocolat. ¿Du Chocolat? Du Chocolat. Son, eh... Yo te veo, venía. Ah, sí, sí, la leyenda con la te hacer a pierna. Sí, exacto. Exactamente. Exactamente. Y eso se cree acá en Perú. Sí, se cree. Entonces, no sé si en el resto del mundo también. Bueno, en el resto del mundo se cree a la leyenda, pero depende de cada uno. Claro. Entonces, acá las chicas lo que hacen es... Ven, Hommes de Chocolat. ¡Pling! Casi, casi, casi secuestrado. Sí, bueno, entonces tengo que hacer cuidado. Sí, tienes que tener cuidado. Sí, sí. Pero entonces, ¿te gustan más las latinas? Me gustan los dos. Pero, ¿has tenido novias latinas? No sé. Sí, qué bien. En un día que está acá, güey, hombre. No, no, no. En un día, p***. No, no, no. Ya, corta la entrevista, va. ¿Qué más tienes chiquito? Nada más. Nada más. Ok, los pies un poquito, ¿no? Sí, 36. Ok, y mentalmente hay algo que sientes que no se desarrolló por completo? No soy inteligente. ¿Sí? O sea, me refería más inmadu... Y como que... No es como que eres bruta, ¿no? Si no... Como para ver si eres inmadura, pues. No, no soy inmadura. ¿Eres madurita? Sí, madura. Te toco estas obesitas. ¿Estás pa' comer ya? No. No. Ok, pero... Pero sí comes. Ah, sí. Sí, está bien. ¿Y te comen? Eh, también. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¿Qué? ¿Y ya cuánto tiempo de relación? Ya, casi un año. ¿Un año? Ah, está fresquita la cosa, ¿no? Sí, todavía está fresquita. Pero tú eres joven. Obviamente. Bueno, ¿es tu primera relación o no? No, obviamente no. Ok, ok. ¿Y este ha sido el mejor sí o? Sí. No diría que no, pues. No diría que no. No, es el mejor. ¿Sí? Detallista. No, es 10 de 10. Buen hombre. Buen hombre. Sí, lo da todo en la relación. Exactamente. Y algo tiene que fallar, ¿no? Porque no puede ser que todo sea rosas y mariposas, ¿no? Esa cosa no se cuenta. No, pero una chiqui, pues, ¿no? De repente le huelen los pies, ¿no? No. Entonces, ¿cuál es el defecto que tiene? Algo tiene que tener, ¿no? Algo. Sí. Es bien engreído. Ah, bien engreído. Ah, no era perfecto. No, es bien engreído. ¿Dicito de mamá? No, no. Todo el día le tengo que hablar con mucho amor porque si no se... ¿Como bebé? Sí, como bebé. Si no se va a volver. Si no se palta y te dice, oye, amor, ¿qué ha pasado? Algo bien, me dicen. Algo bien. ¿Te vivas bien con tu sogrita? Ah, sí, claro. ¿Sí? Sí. ¿Eres una gran nuera? Sí, obviamente. Qué bueno, porque eso normalmente no pasa. Igual acá no vive acá, vive en Europa. Ah, ¿la suegra viene a Europa? Sí. ¿Y él sí vive acá? Él sí vive acá. Pero lo va a llevar eventualmente. Ya hemos ido, pero tranquila. ¿Ah, sí? ¿Así como quien pasea por el parque Kennedy? Sí. ¿Te gustó un turcito para Europa? Sí, claro que sí. Qué bien. Ah, agárrate ahí con dientes y uñas porque... Obviamente, acabamos de llegar todavía. ¿Acabas? Sí, pero todavía huele a Europa, weón. No lo elevaron los pies, pero de Europa sí huele, weón. Eso sí olemos. Sí, sí, totalmente. Y ahora la crucial. La crucial. El tamaño de la herramienta. Colombia. Sí. Es que porque son así. Ya probamos, porque ya probamos, ya probamos peruanos. Y nada, decepción total. Peruano y portuano. Entonces. O sea, peruano y portuano. Ay, no, chao amor. Chao, amores. Por favor, por favor, lo siguen, lo siguen mucho. ¿Qué? Te propongo un juego súper simple. Acá tengo 20 dólares. Sí. Este billete yo lo voy a soltar en tus dedos. Si tú lo agarras, es tuyo. Si no lo agarras, nos tenemos que dar un piquito. Me han dicho que las colombianas van a todo. No, pues yo agarro, yo agarro, yo agarro. Venga, perfecto. ¿Qué quiere que le agarre? No, no, no. Todo bien, todo bien. Escúchame. Lo agarras así. ¿Así? Así. Si lo agarras, es tuyo. Si no lo agarras, ahí queda y un piquito. Ya. Tres, dos, uno. Ay, no. Yo, no. 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 Pero espérame, espérame. No estás preparado, no estás preparado. Tú, tú, tú. Ah, no. Tengo miedo, tengo miedo. No, no, no. Lo agarras o no lo agarras? Sí, sí, dale, dale. Caballero, caballero, caballero. Escúchame. Sí. ¿Y no te han dicho nunca que te pareces a un actor francés? Sí, sí, sí. O quizás es él. Sí, sí, sí. Puede ser. ¿Cuál es tu profesión? Ah, mi profesión. No lo agarras decís. Actor. Actor, caballero. Actor. Mejor que actor. Pero sí te han dicho que te pareces. Sí, me han dicho que parece al actor que se llama Omar Sin. Omar Sin. Sí, sí, sí. Sí, sí. Bueno, yo no me refería a ese. Yo me refería al otro, al triple. Al ese que sale en las páginas más de 18. Pero al otro también, creo. Claro, claro. Este no. Tú no eres ni uno ni el otro. A ver. ¿Qué es lo más chévere que has visto en Europa? Ah, depende, pues, de cada país. Sí, porque en Europa deben haber hombres, pero bellísimos. Ay, qué preguntas. Pero lo que sí viví, ratas. ¿Ratas en Europa? Sí, en Francia. Había una ratita bien grande. No, olvídate. En las noches. En las noches hay ratas. Se espanta. No te creo. Acá hay rateros, pero no. Ah, la gente en Grecia parece de cara de brujo. Son horribles. Terriblemente horribles. Nada que ver con los grecos de la película. No, son ríos. No, son ríos. No, son ríos. O sea, las mujeres tienen cara de oro, así. ¡Oh! No sé. Uy, pero acá se dice como que perfil griego es todo. ¿Has visto esa de allá? Sí. O sea, no he visto. Yo no he ido oro. No, la verdad son bien raros. O sea, yo creo que depende de las ciudades, ¿no? Porque en la misma ciudad, en Atenas, la gente es horrible. Horrible. Tienen un aspecto así bien feo. Claro, claro. Y todos despeinados. Como orco. Nadie se peina. Parece que no hay peina ahí. ¿Nadie se peina? Te lo juro. Es una ciudad bien rara. Es un país bien raro. Olvídate. No, yo no iría a Atenas ni fregando. No, creo que es un lugar donde no recomendaría. Sí, sí, totalmente. Atenas. Ajá. ¿Y algo que rescates de allá? Porque hasta ahora hay ratas, la gente es fea, parece orco. La mayoría apesta. ¿Algo bueno? Los perfumes. El maquillaje. Le perfume, le perfume. Sí, no, todo es... Le maquillaje. Más barato, más barato también. ¿Es que sí? Oye, pues con el tax free te sale todo más barato. Es cierto, es cierto, es cierto. Ah, ya, ok. O sea, tú eres la popular Yankem Po. Ajá. Qué bien, me da gusto esa hueá. ¿Y qué es lo más difícil de jugar Yankem Po a la hora de interactuar? ¿No? ¿Hay algo difícil? ¿Algo complicado? No, no, nada nos juega en contra, creo. Creo que el tiempo es más que todo... Bueno, bueno, de verdad. No hay nada en contra. Que lo intente la gente. Inténtenlo. Prueben. No se van a repetir. Prueben, ¿por qué? Tantas horas. ¿Ah? ¿Horas? ¿Horas? Los hombres duran media hora, 15 minutos. En cambio, las mujeres duran... Bueno, tres, mi amigo Rony. Cuídate. Seis horas. ¿Seis horas? Sí. O escúchame, pero eso ya... Eso va contra la salud también, ¿no? Depende. Si tú la mueres... Claro, ya te escaldas. Ya necesitas tu desitín. Tu aquafor. Cuando me acerqué a ti, tenías un aura así como que... Había una vida un poco complicada. Perrita, comiendo ahí papitas, con mamá. Había un paso por ahí, tu mamá de noche pero con lentes. Ay, pobre, parece ciega, ¿no? Hay algo oscuro acá, ¿no? Como que hay algo que no estamos viendo, no estamos adaptando. Es verdad, tú debí estás con lentes, es el que te quejas. Es que yo sí la paso mal, pues. ¿Por qué la paso mal? ¿Eres ciego? También. Yo me doy ciego. No, es que tengo un problema que fue... ¿Por qué no te quitan? Me desfiguré, me desfiguré. Te enseño, si quieres, te enseño. Pero es un poco horrible, ¿normal? ¿Estás segura? Sí. Yo le dije... ¿Qué te ha pasado en tu cara? Pero nunca tanto, ¿qué es? No, escúchame. Parece de Grecia. Parezco de Atenas, de Atenas. ¿Hasta cuándo te quedas acá en Perú? Bueno, ahora me quedo un mes en Perú. ¿Un mes? ¡Conchas! Bueno, las latinas van a quedar más abiertas. No. Pero escuchame, 6 horas creo que has exagerado un poco. No, no, sí, estás aguantada, no, yo creo que está bueno. Ah, ok. O sea, venías aguantadita. Sí. Cualquiera diría que no, porque saliste a los 6 meses, ¿no? Sí, pues. Pero no, sí venías aguantadita, ¿ves? Bueno, que les vaya bonito, chicas. Las quiero mucho, ¿verdad? Ha sido un momento increíble. Me han dado mucho tiempo de calidad, ¿no? Que no me dio mi padre. Bueno, hablando de eso, tengo que ir a buscar a mi papá. Gracias. Cuídense mucho. Le deseo lo mejor. Y ojalá crezca tu oreja. Yes. ¡Ajá! Ojalá crezca tu oreja. ¡Suscríbete al canal!